No hay manera de existir Tengo que despertar, tengo que revivir Es un inmenso vacío, ya no hay amor aquí Tal vez no debo rendir y sufrir en silencio 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 Antes el sol era mi bendición Ahora sus rayos me queman sin razón Antes creía sin dudar en mi instinto Ahora estoy frágil como un animal herido No hay manera de existir Tengo que despertar, tengo que revivir Es un inmenso vacío, ya no hay amor aquí Tal vez no debo rendir y sufrir en silencio 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 Donde el sol no duele más y el alma libre va Yo te esperaré y será hasta la eternidad Silencio 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 Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí